Con Alan en la batería, con Gonzalo en el bajo, con Joel en la guitarra, con Stephen en el teclado, con Pedro Azabache en el extraordinario saxo, un aplauso para él, con Key en la trompeta, con John en el trombón y de hecho con un gran amigo como Género en la voz. Me tienes que dedicar una canción Género. Un beso para ti, con ustedes Output Input. ¡Aplausos! ¡Muy buenas noches! Vamos a probar... ¡Vamos muchachos! Claro, primero vamos a probar el sonido, después... Un momentito, un momentito. Estamos en familia, ¿verdad? ¡Vamos a darle un cuarto aplauso para cantar la noche! ¡Venga, venga! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! El 26. Felicitaciones, pues, a los lecheros del Sertú de esta noche, que se están llevando esas entradas, esas entradas dobles. Muy bien, muy bien. A ver si invitan, pues, todavía, todavía nos falta algunos de acá, de esas entradas. ¡Vamos, maestro! Hola, Jorjito. A este de acá, dale un poquito de buena presencia. ¡A la eer! ¡Vamos, maestro! ¡Gracias! ¡Hasta! ... ¡Vamos! ¡Vamos!